Y me acuerdo de amarte todavía, me consagré con noble sentimiento, y me acuerdo de amarte todavía. Es preciso que pienses que no olvides, el recuerdo que dejaste en mi alma, ansias tengo de recobrar la calma, y recordarte que siempre te he querido. Y recordarte, que siempre te he querido. Y recordarte, que siempre te he querido. ¿Qué te parece? ¿Esa número es mío? Gracias. Y a ella le encantó. Mira que bien, ya se lo aprendió ya. Oye, le metiste de cara. Y con su luz. Nunca, nunca la conocí yo. Nunca la ha cantado. A mí que la conocí yo. Bueno, a la belleza, a la belleza. Con amor para ustedes, de corazón. Para que la música tradicional cubana siga brillando y nunca se pierda. Nosotros los jóvenes, todos que estamos aquí también somos jóvenes. Queremos seguir, revivir la música tradicional cubana para que nunca muera. Y queda siempre en el corazón de la memoria de todos que estamos aquí acompañados. Que estas personas valerosas, que están muertas, se sientan vivas con esta música que nosotros interpretamos. Y todos estos músicos que estamos vivos, nos toca hacer esa misión. Podemos estar en el corazón. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.